¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rigoberta! ¡Ja, ja, ja! ¡Rigoberta! ¡Esta vez te atraparemos! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde te escondiste, Rigoberta? Trabajando duro La violencia crece en el campo ¡Rigoberta! ¡Oye! Solo hay miedo en sus ojos ¡Ayúdanos, Rigoberta! Miedo y sangre Aquí todos sufren Algunos desaparecen Esta es nuestra historia La contaré muy alto Que el mundo La única lucha que se pierde Es la que se abandona Denuncio la violencia en Guatemala No más guerra No más violencia contra los pueblos indígenas Considero este premio de la paz No como un galarron hacia mí en lo personal Sino como una de las conquistas Sino como una de las conquistas más grandes De la lucha por la paz Por los derechos humanos Y por los derechos de los pueblos indígenas Que a lo largo de estos 500 años Han sido divididos y fragmentados Y han sufrido el genocidio La represión Y la discriminación Guatemala Pueblo herido Esperanza Un acuerdo de paz Pero falta mucho más